¿Qué tal? Bienvenidos al programa Brota Palabrota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En esta ocasión hablaremos de la novela Policiaca, un tema que estoy segura les va a encantar. Para ello hemos invitado a María Elena Islas, experta en literatura de misterio, de investigación y además policiaca. Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sabemos que estuviste haciendo una investigación muy interesante sobre novela policiaca y sobre algunos autores representativos de este género. ¿Nos puedes platicar qué fue lo que encontraste? ¿Cuáles fueron tus hallazgos? ¿Qué cosas interesantes nos puedes recomendar? Bueno, pues mira, empezamos con la novela policiaca que siempre es muy interesante. Es un género literario que está alimentado por los crímenes, por la búsqueda, por la persecución y bueno, pues porque siempre plantea que hay un enigma que hay que descubrir. Entonces, bueno, cada uno de los autores va generando un argumento y una historia en la que va dejando pistas y bueno, pues el lector va tratando de adivinar cuál va a ser el resultado, tratando de ver quién es el responsable y bueno, se dice que en las mejores novelas siempre el menos pensado es el responsable del crimen, del robo y bueno, pues uno de los grandes, grandes, el padre fundador de este género, pues es Edgar Allan Poe, con ese clásico que es el de los crímenes de la calle morgue y en la que sienta las bases de lo que es la novela policiaca posteriormente. Él crea un investigador que en ese momento, en el 1841, todavía no se hablaba de detectives, pero sí crea un investigador que es un personaje francés, Auguste Dupin, que él investiga el caso de los crímenes de la calle morgue y siempre con una sagacidad y siempre con esta parte de ser lógico y de que eso sea lo que lo lleve a ir buscando las pistas para obtener el resultado y saber quién es el asesino. Posteriormente, bueno, pues él aparece en la carta robada y el misterio de Mary Roche, que también son textos de Edgar Allan Poe y bueno, pues con esto él sienta este precedente de este tipo de personaje. Un personaje que vamos a ver después, pues con un gran, gran detective que también todo mundo conocemos, que es Sherlock Holmes, creado por Sir Arthur Conan Doyle, este escritor británico que ha hecho mucho, mucho sobre Sherlock Holmes y bueno, pues habla acerca de diferentes, pues hay una serie completa de libros hablando de él, sus aventuras, el regreso de Sherlock Holmes, la despedida de Sherlock Holmes, está también otros libros que hablan acerca de los Baskerville. Entonces, bueno, Sir Arthur Conan Doyle habla mucho de la novela policiaca y aun cuando el autor considera que no se basa en August Dupin, pues sí tiene elementos que se pueden encontrar en Sherlock Holmes. Y bueno, pues otra gran escritora también es Agatha Christie, que también crea pues un detective, Hércules Poirot, que también, bueno, pues lo vamos a ir viendo como en diferentes acciones, en diferentes aventuras, diferentes búsquedas, está buscando, bueno, pues también llevar al lector a querer saber, querer junto con él investigar los casos. Entonces, bueno, en sus 66 novelas que hace esta escritora, pues bueno, lleva al lector de la mano y van investigando juntos, ¿no? De estos dos autores que, bueno, pues también se han hecho series, se han hecho películas y se han ido renovando, ¿no? Los actores y las historias acerca de, pues en particular de Sherlock Holmes. Me encanta todo lo que comentas, Elena, porque en efecto, seguir pistas a través de un relato, a través de una historia, es algo que siempre seduce, que siempre atrapa al lector. ¿Cómo se pueden articular algunas de estas historias con actividades que puedan hacer los docentes para sus alumnos? Bien, pues se pueden hacer círculos de lectura, se puede jugar con algunos de los textos que te dan esa posibilidad, como los crímenes de la calle Morgue, en la que nos está diciendo que el investigador le pregunta a 12 personas que estuvieron observando los hechos y, bueno, pues podríamos ahí sacar copias, entregarlo a los niños para que ellos sean los 12 personajes que son los que van a dar la evidencia. Podemos también hacer un juego de mesa. También, bueno, Edgar Allan Poe tiene este libro que es también muy interesante, El Escarabajo de Oro, en el que está haciendo un planteamiento, ¿no?, de buscar un tesoro y, bueno, pues también me parece que es un texto que se puede utilizar. Y si estarás de acuerdo conmigo, Elena, me parece que también hacer como estas actividades lúdicas, literarias, a través de un rally, donde se dejen acertijos, donde se hagan pistas, donde se esté leyendo un fragmento de una historia y de otra, pero que se pueda hacer esta convivencia en el contexto de la escuela o en el contexto de la biblioteca escolar, me parece que puede ser muy emocionante para todos los estudiantes y los docentes. Este trabajo en el que pueden intervenir de manera colaborativa docentes, bibliotecarios y estudiantes, me parece que es un trabajo espléndido que, consiguiendo pistas, podría hacer que se conozcan a estos autores que nos has mencionado, estos libros y otros más. ¿Qué opinas? Me parece muy bien. Me parece muy bien. De hecho, pues hay algunos otros títulos que han sido pues también muy interesantes. Está el caso del perro, el extraño accidente del perro a medianoche, que también tiene muy poco tiempo y, pues bueno, en el que también vemos ahí a un personaje que es autista y, bueno, pues que él es el que está haciendo toda esta investigación de ver qué fue lo que pasó, quién fue el que asesinó a Wilson, que es el perro de su vecino y que amaneció muerto. Entonces, bueno, una novela que también es muy interesante, que nos va siguiendo pistas, que es muy actual. Y, bueno, pues también en esta idea, pues también hay otro libro que se llama Escape Room, en el cual hay un misterio que resolver, pero aquí tenemos esta otra posibilidad de que los enigmas, los acertijos, nos los van a dar de manera analógica y digital, para lo cual, bueno, se van a dar QRs que están dentro del mismo libro y, bueno, pues que de esa manera también vemos que estamos utilizando la tecnología y los libros físicos para continuar buscando pistas. Así es. Y además, otra cosa que me parece importante decir es también este desarrollo del pensamiento crítico que se genera, digamos, en los estudiantes cuando acceden, se acercan a este tipo de novelas, ya que la reflexión, el análisis, la crítica, la, digamos, la disposición de todo lo leído sobre esta idea de qué está pasando, qué va a suceder, anticiparse a las posibles soluciones o al posible personaje que es el responsable, digamos, de la situación climática del relato, pues es muy interesante porque desarrolla capacidades comunicativas, pero también un pensamiento crítico que vale la pena retomar como una propuesta pedagógica y un trabajo escolar dentro de este ámbito educativo. ¿Qué opinas, Elena? Sí, se desarrolla la observación, se estimula el pensamiento lógico, pensamiento lateral y, bueno, pues además es muy emocionante tratar de ir siguiendo la pista y a veces adelantarte al detective para averiguar quién es el responsable. ¿Quién es el culpable? Así es. Elena, me da mucho gusto que hayas venido, que compartas con nosotros estas experiencias de trabajo que has hecho y yo casi me podría atrever que próximamente anunciemos otra vez el taller de lectura y escritura siguiendo pistas, pero esta vez para docentes. ¿Qué opinas? Pues sería interesante, sería interesante mostrarles, trabajar con ellos y, bueno, sí, es un gusto trabajar con el relato policíaco. Muy bien, pues ya les estaremos dando la noticia, invitándolos a que participen. También en nuestros cursos en línea pueden ustedes entrar al módulo 23 de la página oficial de la Dirección General de Bibliotecas y encontrarán los docentes cursos de fomento a la lectura, talleres de lectura y escritura y conversatorios. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que sigamos siguiendo pistas y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.